Determinante, indefinido, que decimos cuando han desaparecido todas las chuches y no nos han dejado... ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Muy bien! Sinónimo de abrigo. Contiene la J, tipo de palabra que siempre se acentúa. ¡Esdrújula! Antónimo de capaz. Incapaz. Incapaz. Palabra llana, sin tilde, con la que se saluda de manera informal. ¡Hola! ¡Ninguna G! Ordinal para el treinta. ¡Trigésimo! ¡Trigésimo! ¡Muy bien! Determinante, demostrativo, de distancia media. Masculino, plural. ¡Esos! ¡Muy bien! Un numeral cardinal que indica una centena. ¡Cien! ¡Cien! ¡Muy bien! ¡Bien! Palabra que indica lo contrario de... lo hemos estudiado para el examen. ¡Antónimos! ¡Antónimos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Gracias!